Si bien es cierto, se dice que influyó en las niñas, eso, eso tendría que probarse y tendría que preguntárselo a las mismas niñas, criaturas todas, todas del señor. Insistimos en la defensa de Juana en que no ha cometido delito alguno, en que trabaja y sigue trabajando para sí mismo y para el saber y el conocimiento, significando la condición del ser humano. Gracias. Señor fiscal, señor, perdón, señor abogado defensor, señor juez, señoría, presentes. Creo que por ahí se dijo que su Juana confesó que fue a refugiarse en un convento porque huyó de que la fueran a cazar. La gente de bien, las madres quieren lo mejor para sus hijos, y la madre de su Juana pretendió que salga. Juana huyó, desapareció de su casa, y dice, pero ¿qué es ese convento? Ese convento salió a otro. Y le confesó a su madre, en el hecho de muerte, que ella no quería estar sujeta a un varón. Sin ninguna otra explicación, porque ella solamente quería estudiar, leer, estudiar. Por eso la primera posición de rebelarse contra la condición de Juana. La segunda es, que estando en un convento, empieza a cuestionar los principios, los dogmas de la fe cristiana, y a debatir, a pretender echar por tierra teorías, textos, dogmas, doctrinas, de la Santa Madre Iglesia Católica. De eso se le acusa aquí, y la otra acusación es, la última acusación, podría haber más, pero consideramos que estas las van a entender quienes están presentes. Sor Juana, una monja, no solamente escribe Villancicos, fue lo primero que escribió, y fue lo que hizo primero para ganarse la simpatía de los niños y de sus superiores. Escribió Villancicos sin duda, muy hermosos, escribió también algunos autos de fe, escribió teatro religioso, en donde sí, cumplió con su misión de servidora de Dios, al difundir la doctrina o el catecismo entre los niños en obra de teatro, a otro de fe, muy bien, todo eso es perfecto. Pero, también producto de su vida en la corte, pues se sirvió a petición, temas mundanos. Y sin ningún rubor, sin ninguna pena, los leía y los declamaba. Y la tercera acusación, como es posible, es que una monja, escriba temas mundanos. Lo más tenue que se le ha escuchado, y que muchos sabemos en principio, porque suena muy bonito, es eso que dice hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón. Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Imagínense en qué tono vendrán los escritos mundanos, calificados, no por este fiscal, sino por eruditos de la materia. Gente que sabe de tu vida, que también están de acuerdo en que ella, viola, traspasa algún umbral, que es el evitarse de cundir la fe católica a la espírita en la humanidad. Por eso lo puede ser cualquier hombre o hombre. ¿Qué he dicho? La primera palabra, por ahí les alarga, son las acusaciones más graves. Primero, la primera acusación que el señor fiscal, aquí presente, nos manifiesta, de que Sojuana, a mucha honra, una dama, en todo, dependiendo de la palabra, no, le confesó a su señora madre, que no deseaba casarse, que no deseaba seguir con el dogma, con el librito, con el estatus, que así lo marcan, como marcaban las escrituras. Ella, en primer lugar, ejerció un libre derecho, porque ella, para empezar, es dueña de su destino y de su propio cuerpo. Si así decidió no compartir su vida con un varón, está en su derecho, porque es una mujer libre, no una esclava. En referencia a la acusación de que escribía, escribe y seguirá escribiendo manuscritos, en danos, eso también se llama libertad. Libertad de pensamiento, porque podrá estar en un lugar cerrado, pero el pensamiento y la libertad siempre podrá. Y siempre podrá, ¿por qué? Porque es un sentimiento, un sentimiento personal, de quien tiene la gracia, de quien tiene el ingenio, la capacidad de plasmar un escrito que no lo quiera. Y menos, en la época cuarta. Ella es una mujer que hace honor a la escritura, a los textos, a los villancicos, como se le llama. Pero, no es que sea una mujer del mundo, escribe para el mundo. Y eso, eso se hace con toda libertad posible. Ella, para empezar, nunca hizo un pacto con Satanás. Ella es una mujer, como nuestras madres o nuestras esposas, que ejerció y sigue creciendo el libre derecho a pensar por sí misma y no sujetarse a la presión de una situación de querer someterla a que sea como lo marca la biología, de que nace, crece, se reproduce y muere. Que pasa de noche, o que no se siente, que no se ve y que no ha dejado huella. Sor Juana está dejando huella, con su capacidad, con su capacidad de escritura, con su capacidad de pensamiento y con su respeto absoluto a todos los seres humanos. La estamos defendiendo porque insistimos, Sor Juana es inocente de todo lo que se le acusa y se le pretende usar. Muy bien. Señoría, déjeme preguntar en el tema. Insisto, en resumen, Sor Juana fue hereje. Sor Juana fue profana. Dentro de un convento, Sor Juana fue blasfema. Sor Juana tuvo diferencias con autoridades eclesiásticas. En ese tiempo se salvó de morir en la hoguera. Hoy bien podría volver a la hoguera esta mujer. Por blasfemia. Por osar contradecir a las autoridades de la iglesia. Y por pretender echar a paradigmas con cosas inexplicables, inentendibles. ¿Cuál sería el motivo de escribir de forma tan compleja, tan complicada, con lo bien se pudieran decir las cosas de frente? Eso es blasfemia, eso es sereturia. En resumen, eso es la cruz de Sor Juana. Yo le pediría a los asistentes a que lo piensen muy bien. La historia está enfrentando a Sor Juana. Somos como un espejo que estamos presentándole que se vea aquí en este espejo. Es el tiempo presente el que ella se quiso anticipar. Es el momento de que la historia emita un veredicto. La historia debe parecer que Sor Juana es culpable de todos los delitos que se le acusaron desde hace mucho tiempo. El jurado tiene la palabra. Un momento, señor fiscal. Yo quiero permitirle a la acusada que ella se defienda sola. Ella tiene seguramente explicación para todo lo que estamos hablando. Me permite hacer uso de la palabra. Adelante. Señor fiscal, con mucho respeto. Usted argumenta que la hoy acusada Sor Juana, mi defendida, le faltó el respeto, agravió a las autoridades eclesiásticas de la Iglesia. Quiero decirle con puntualidad que las autoridades eclesiásticas, si bien son dignatarios de alto nivel, son seres humanos como nosotros. No son ni Dios ni Jesucristo. O para que se sientan agraviados por una dama inofensiva, pero sí muy inteligente. No es posible que se le señale, se le pretenda quemar en hoguera a quien solo ha hecho el bien a la humanidad y que ha marcado un destino en el presente y en el futuro del planeta. Con su trabajo, con su inteligencia y con su peligro. Les repito, se agravió a las autoridades eclesiásticas, ellos quieren quedarse a respetar y tienen que inclinarla la frente ante alguna nada. Porque son seres humanos, son varones. Y Sor Juana, en este momento pido la concurrencia, pido a los niños del jurado que en lugar de condenarla, le tributemos. ¡Búzcalo! ¡Buenos aplausos! Permitidme, permitidme.